Un enorme foco de infección de enfermedades gastrointestinales se encuentra en la avenida Cuauhtémoc frente al ayuntamiento de Acapulco en Papagayo. Se trata de una fuga de drenaje que lleva meses brotando en la salida del estacionamiento de la tienda de Home Depot sin que personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio haga algo al respecto. No es la primera en todo lo que han dado aquí en Acapulco de drenaje, de agua potable, agua potable que dicen que no la tienen, pero no la tienen para el servicio doméstico, la tienen para tirar. Pasan meses y meses y no arreglan. Esto pues contra la salud. Pues sí, les corresponde a ellos aquí como locatarios hacer esos reportes para que lo vengan a arreglar, más que nada porque pues viene gente a comprarles y ahorita aquí están los malos olores, se baja o no, ya ni vayas allá, huele re feo. Aniceto Simón Ortiz, residente en la zona, denuncia que este problema se presenta en gran parte del puerto, lo que representa una falta de atención por parte de la autoridad municipal. Llevo tres años aquí en Guerrero y en los tres años todo esto es lo que he visto. Ahorita la basura, la contaminación, bueno, por lo que acaba de pasar, ¿verdad? Pero la verdad está en muy malas condiciones aquí el gobierno. La fuga de aguas negras que emana de la tienda ya estaba antes del huracán Ortiz. Mientras la tienda permaneció cerrada, no se tenía dicho escurrimiento y hasta el momento ni la autoridad o la propia empresa han hecho algo al respecto. Esa zona es una de las más transitadas por quienes acuden a comprar material o por los trabajadores o ciudadanos que acuden al ayuntamiento. Con imágenes de Jesús Tirado, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.